Le voy a hablar un poquito de lo que Dios me ha ministrado. Saben que el pastor y yo tenemos cuatro gatitos, tenemos a Vela, que fue la primera, tenemos a Saba, que la habíamos comprado como un varón, pero nos salió hembra, entonces tenía el nombre de Salomón y le pusimos Saba. Entonces después compramos a Salomón y después vino Gedeón. ¿Qué sucede? Los cuatro gatos están juntos, ellos comen juntos, van al arenero, y al mismo arenero, toman agua, pero parece que un virus fuerte atacó. No sé si fue que cuando compré a Salomón, Salomón vino ya con ese virus, pero ese virus es muy contagioso, es un virus mortal. ¿Qué sucede? Según los médicos, explicaron los médicos veterinarios, que hay inmunidad del gato que pelea contra ese virus, que parece que fue lo que pasó con los demás, pero la inmunidad de Salomón no fue tan fuerte, entonces el virus hizo metástasis, hizo daños, y eso hizo que el virus, ¿cómo se dice la palabra? Mutara, mutara dentro de Salomón, creándole dos tumores en el estómago que le impiden comer. Los médicos se entregaron a Salomón para que Salomón nos despidiéramos y lo pusiéramos a dormir. Yo no quise, hemos estado orando, el pastor y yo hemos estado pidiéndole a Dios que por favor hiciera un milagro en él. Pero ¿qué es lo que yo te quiero llevar con esto? Estaban los cuatro gatos juntos, Salomón muy fuerte, muy lindo, pero ya él tenía el virus. Pero no nos dimos cuenta que Salomón tenía el virus hasta que no se deterioró, hasta que no hubo un deterioro físico, que yo como dueña me di cuenta desde que vine de los viajes, me di cuenta que Salomón estaba sucediendo algo con él, las personas que venían a alimentarlos, que lo atendían, no se habían dado cuenta. Pero yo como dueña, desde que llegué del viaje, me di cuenta que algo estaba sucediendo con Salomón. Anduve rápido, lo mandé a la emergencia y ahí le descubrieron. Pastora, ¿qué es lo que tú me quieres decir con eso? Que si no sanamos por dentro, al final vamos a mutar lo que tenemos dentro y eso va a causar un deterioro dentro de nosotros espiritual que se va a reflejar en el exterior, porque hasta que Salomón no mostró el deterioro físico, no nos dimos cuenta que Salomón estaba enfermo, que había un virus que le había afectado y que había hecho mutación dentro de él. Así hay cristianos, vienen a Cristo, son salvos porque le abren el corazón, pero todavía hay virus dentro de ellos que necesitan ser sanados para que no hagan metástasis, para que no muten dentro de ellos. Hay personas que estando en el cuerpo de Cristo, estando en la iglesia, abrieron sus oídos, miraron algo que no le combinó, hablaron algo que no pudieron, alguien le hizo una ofensa, alguien le hizo un daño y ese virus lo contaminó, pero ellos mismos no se dan cuenta, el que está a su alrededor no se da cuenta, pero Dios que es su padre, Dios que es nuestro padre, Dios que es nuestro dueño, se da cuenta que estamos infectados, se da cuenta que estamos enfermos porque Dios tiene cuidado de nosotros. Muchas veces estamos enfermos y nosotros mismos no nos damos cuenta hasta que no hay una mutación, hasta que no hay un brote. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que si no estamos sanos por dentro, va a brotar algo y eso nos va a deteriorar espiritualmente, que nos va a llevar al mundo, nos va a llevar a pecar, nos va a llevar a odiar, a hacer cosas malas. Por eso es necesario que el virus sea combatido de adentro para que nuestro exterior no refleje la enfermedad. Porque cuando somos sanos por dentro, cuando somos establecidos el reino de Dios dentro de nosotros, entonces nosotros vamos a mostrar por fuera lo que llevamos por dentro. Por eso hay personas que están enfermas, recibieron a Jesús, pero no se le ha ministrado una sanidad interior, no se le ha ministrado liberación. Entonces ellos brotan por su boca descontento, raíz de amalgura, odio, no pueden perdonar porque necesitan una sanidad. El virus está ahí y si siguen así y no son sanos, siempre estarán como el cangrejo, que en vez de avanzar irán para atrás. Intentan avanzar, pero no pueden. Llega un tiempo que ellos quieren avanzar, creen que están avanzando, pero el virus que llevan dentro, el daño que hay dentro de ellos lo hará retroceder. Volverán a caer en el mismo pecado viejo. Volverán cada vez que alguien lo lastime. Le golpea la herida que ellos pensaban que había sido sanada, pero en realidad no había sido sanada. Había sido aliviada porque el único que arranca de raíz es el Señor. Cuando nosotros confesamos, hablamos y renunciamos, entonces el Señor viene y nos sana.